Amo a mis hijos, pero odio ser madre. Estas son las palabras de no solo una, sino de cientos de madres arrepentidas de haber tenido hijos. El internet se está llenando de espacios en donde miles de madres y padres de familia hacen estas perturbadoras confesiones para desahogarse y buscar la validación de otros que comparten el mismo arrepentimiento. Incluso sitios importantes de noticias como BBC News, El País y The Guardian tienen titulares hablando sobre este creciente y polémico fenómeno. Pero, ¿de qué es lo que se quejan exactamente estos padres y por qué están arrepentidos? Pues nos podemos dar una idea gracias a un espacio en Reddit, una plataforma de foros de discusión, en donde existe un foro específicamente para estas personas. El espacio se llama Padres Arrepentidos y ahí se encuentran las historias más crudas de estos padres y comentarios tan miserables como los siguientes. Esta mujer dice, siento que disfruto más de mi vida cuando mi hijo no está. Cuando veo fotos o videos en donde hay paz y alegría pura, él no está ahí. Tiene ocho años y han habido más momentos de frustración y agotamiento que de alegría. Cuando no está en la escuela o en una actividad, me siento triste. Me arrepiento de esta vida, me arrepiento de haberme convertido en madre. Y no solo eso, sino que sé que probablemente haya buenos momentos en nuestra historia, pero no los suficientes como para que valga la pena. Gente, en pocas palabras, para esta mujer, la vida de su hijo no vale la pena. Otra madre escribe, Mi hija ha estado gritando, literalmente gritando durante más de una hora. Hemos estado tratando de acostarla como siempre lo hacemos, a las ocho. Pero ella está gritando y yo estoy perdiendo la cabeza. He estado con ella todo el día y todavía tengo que limpiar el apartamento. Odio esto, odio tanto esto. Odio este sentimiento de distanciamiento de mis amigos y compañeros. Odio la invisibilidad. Odio que nadie se preocupe por mí como persona. Odio no existir más. Extraño muchísimo mi antigua vida. Extraño mis viejos problemas. Extraño todo. No puedo creer que quería esta vida. La odio y desearía poder desaparecer, irme o morir. Esta fue la peor decisión de mi vida y el hecho de que no pueda revertirla me está devorando en momentos como este. Wow. A ver gente, como padre entiendo que hay días y noches sumamente agotadoras. Sobre todo en los primeros años de vida. Todos los padres estaremos de acuerdo con eso y no lo vamos a negar. Así que es completamente normal querer un respiro. Especialmente las madres, que tienen una mayor carga debido a que ellas son la persona más importante en el desarrollo de las primeras etapas de vida. Así que sí, es verdad. Ser padres no es tarea fácil. Pero amigos, de eso a decir que tener un hijo fue la peor decisión de tu vida, que odias tu existencia y que prefieres morir, eso ya es otra cosa. Para empezar, es muy evidente que esta mujer tiene un enorme problema de falta de gratitud y de madurez. Yo me pregunto, ¿qué esperaba? ¿Que tener un hijo sería como vivir en un comercial de pañales o en las fotos de bebés tiernos en Instagram? Me pregunto si esta mujer se convenció de tener hijos solo porque le parecía algo lindo. Claro que tener un bebé es algo tierno y es una experiencia muy bonita, pero también es una responsabilidad enorme. Cada etapa de la vida de un niño trae consigo sus propios retos y algunas temporadas son más agotadoras física y mentalmente que otras. Pero si no puedes soportar eso, entonces el problema no es el niño, eres tú. Pero bueno, las mujeres no son las únicas que se quejan. Aquí ve al comentario de un hombre que escribe, Soy padre primerizo de un bebé de 3 meses. Odio todo lo que esto implica, el llanto, la falta de libertad, la necesidad constante de que lo alimenten. Sin embargo, a mi esposa no parece importarle y de hecho parece disfrutarlo. Siento que estoy viviendo una mentira al intentar convencerme de ver lo positivo de esto y ser feliz, pero ya no puedo más. Nuestro hijo es un bebé perfecto, lo que me hace sentir aún peor. Duerme toda la noche y rara vez se queja durante el día. Incluso se acuesta con bastante facilidad para las siestas durante el día. No podría haber pedido un bebé más fácil que este, pero aún así no puedo quitarme la sensación de que todo esto de ser padre no es para mí. Siempre supe que quería tener hijos, pero ahora que tengo uno, desearía poder volver atrás en el tiempo y decirle a mi esposa que no cuando me pidió que empezara a intentarlo. Amigos, es muy triste ver cómo estas personas fingen interesarse por sus hijos, mientras por dentro solo están atrapados en el sufrimiento, incapaces de disfrutar lo que tienen frente a ellos. Y así como estos padres, hay muchos testimonios más de personas que hablan de lo miserables que son sus vidas por tener que compartirla con sus hijos y hacerse cargo de ellos. En los comentarios de estas mismas publicaciones se puede ver a la gente alentando esta manera de pensar, respondiendo cosas como, Bienvenido a mi prisión. Si hubiera sabido que este sitio existía, me hubiera evitado el peor arrepentimiento de mi vida. Incluso algunos se atreven a dar consejos como, Divórciate, déjale la custodia completa a tu pareja y múdate a otro país para empezar una vida nueva. Como si eso solucionara realmente el problema. Gente, lo que se está expresando en este foro es profundamente lamentable y preocupante. Este espacio se ha convertido en un lugar en donde se fomenta la autocompasión, un victimismo enfermo y el vivir con resentimiento. Los consejos que se pueden encontrar en estos espacios de internet son sumamente tócticos. En lugar de animar a los padres a tomar acciones para cambiar y mejorar su situación, estas personas buscan normalizar y reforzar sus sentimientos negativos y pensamientos destructivos en cuanto a tener hijos. Yo me pregunto, ¿podrá alguien salir de estos espacios como un padre más sano y dispuesto a disfrutar de la vida? ¿O simplemente termina notando aún más la vida que tienen? Lo más inquietante de esto es pensar que si hay algunos padres que están dispuestos a confesar estos sentimientos públicamente, entonces seguramente son muchos más los que están experimentando lo mismo en silencio. Otras redes sociales como TikTok y YouTube tienen cada vez más contenido de personas que aseguran que tener hijos es de las peores tragedias que han vivido. Y lo que me parece todavía peor es que la mayoría de las personas que se quejan tomaron la decisión de tener hijos de manera consciente y después se dieron cuenta de que no era como lo esperaban. Y es por eso que se sienten arrepentidos a tal grado de desear que sus hijos no existieran. Pero amigos, preguntémonos, ¿qué es lo que hay detrás de este rechazo a la idea de la paternidad y la maternidad? ¿Realmente serán los hijos un impedimento para vivir una vida plena y feliz? ¿De qué se arrepienten estos padres exactamente? ¿Y por qué? Muchos dicen que se sienten frustrados por la demanda de atención que sus hijos requieren y la falta de libertad que eso les ha provocado. Dicen que la razón de su arrepentimiento es que quieren su libertad de vuelta. Pero amigos, seamos completamente honestos. Qué padre no quisiera sentirse más libre para manejar su tiempo, su energía y recursos como mejor le plazca. Todos deseamos un poco más de libertad. Así que creo que hay algo mucho más profundo y preocupante que solo desear más libertad. En una cultura cada vez más individualista, en donde se fomenta el yo, yo, yo y después yo sobre todos los demás, el poner las necesidades de otros en tu lista de prioridades, incluyendo las de tus propios hijos, suena como algo sumamente descabellado para muchas personas. Sin embargo, aunque el deseo de libertad parece ser una respuesta común entre los padres arrepentidos, en realidad esto solo es la punta del iceberg del verdadero problema. Muchos otros padres se sienten sobrepasados con el comportamiento incontrolable de sus niños y llegaron al punto en que no saben qué hacer ni cómo educarlos, lo cual constantemente les trae dolores de cabeza y les hace pasar malos ratos. Otros se arrepienten de haber tenido que poner en pausa sus carreras profesionales o tener que ajustarse a un nuevo estilo de vida. Y si indagamos un poco más, podemos darnos cuenta que debido al cansancio, a la frustración y a la falta de apoyo que estos padres tienen, muchos de ellos están luchando con su salud mental, lo cual evidentemente dificulta su situación. Así que de nuevo gente, es verdad que la crianza de los niños no es tarea fácil, de hecho es un largo camino en donde la frustración y los retos del día a día son inevitables. Todos los padres nos hemos enfrentado a noches sin dormir, llantos incontrolables, berrinches y travesuras. Pero ese no es el verdadero problema. El verdadero problema surge cuando decidimos enfocar nuestra atención en las cosas negativas o en las cosas que hemos perdido a causa de nuestros hijos. El problema comienza cuando permitimos que nuestras emociones negativas nos gobiernen y decidimos ver la vida con los lentes de la miseria y el resentimiento. De verdad creo que hay esperanza para los padres que se sienten así. Pero para empezar, la pregunta que estas personas deberían de hacerse no es por qué lo hice, sino qué voy a hacer ahora. Ya se han convertido en padres y madres y eso es irreversible. Les guste o no, ya hay una responsabilidad que tienen que tomar. Y esta responsabilidad no es solo sobre sus hijos, sino sobre ellos mismos como adultos. Gente, estoy convencido de que no solo pueden aceptar su realidad, sino que estas personas con la perspectiva correcta pueden llegar a disfrutarla. La solución no está en victimizarse mientras se desahogan en internet de manera tóxica y dañina, esperando a que otras personas que se sienten igual validen y fomenten su arrepentimiento. No amigos, la solución no está ahí. Y ahora, muchas de estas personas de verdad necesitan desahogarse y ser escuchadas, pero deben de buscar apoyo de expertos, o por lo menos de adultos sabios y responsables, que puedan darles una perspectiva más sana. No buscar el apoyo de gente in***dura en internet que se siente igual de miserable. Lamentablemente son cada vez más las personas que se sienten así. Y es que parece ser que ahora en las redes sociales y en los medios se promueven fuertemente estas dos ideas. Lo felices que son las personas sin hijos y lo infelices que son las personas que sí los tienen. ¿No te parece extraño? La cultura individualista le quiere hacer creer a las personas que tener hijos es una manera de olvidarte para siempre de tus sueños, de sacrificar tu libertad y de perder tu identidad. Es por eso que no es casualidad que cada vez más personas se sientan atrapadas en esta narrativa. Las redes sociales y los medios pintan un cuadro en donde la realización personal y la felicidad solo se encuentran en una vida sin hijos, mientras que la paternidad es vista como una carga interminable. Pero gente, lo que muchas personas en nuestros días no logran entender es que el objetivo de la vida no es simplemente buscar ser felices, sino encontrar un propósito. La felicidad no te da un propósito, pero encontrar un propósito sí te puede dar felicidad. Y amigos, los hijos y en general el acto de servir a otras personas nos dan precisamente ese sentido de propósito. El ser humano no está diseñado para encontrar la felicidad a través de la evasión del sufrimiento o la conformidad, sino a través de encontrar un porqué que haga valioso cualquier cómo. El sentido de la vida a menudo se revela en los actos de sacrificio y responsabilidad hacia los demás, de manera que criar hijos nos conecta con algo más grande que nosotros mismos. Nos desafía a trascender el egoísmo al cuidar, guiar y formar a otro ser humano. Y es en ese proceso de entrega y sacrificio que encontramos un propósito que va mucho más allá de lo que el placer o la comodidad superficial nos pueden ofrecer. Y es que por el contrario a lo que muchos predican hoy en día, cuando la vida se centra sólo en nosotros mismos, es más fácil experimentar un vacío. Amigos, la realidad es que ser padre o madre sí te cambia la vida y en el proceso puedes llegar a sentirte algo perdido, pero con el tiempo también te das cuenta de que nace una nueva versión de ti. Una versión más fuerte, más responsable, más valiente y con mucho más amor. Una mejor versión que sólo pudo haber sido forjada a través de tus hijos. Los momentos difíciles nos hacen crecer como personas y nos dan un significado más real y completo de lo que es el amor. Amigos, la paternidad y la maternidad no son la prisión oscura que roba la felicidad y el futuro como muchos predican hoy en día. Es una lástima que haya padres y madres creyéndose estas mentiras, pensando que sus mejores días ya pasaron cuando podrían estar disfrutando de todas las cosas buenas que tienen el día de hoy y que llegarán mañana a través de su familia. Como padre, soy testigo de que la experiencia que vives depende en gran manera de la perspectiva que decides tener de la paternidad. En lo personal, no cambiaría mi identidad de padre por nada en el mundo. Ser papá es el mejor título que tengo. Soy consciente de que además de los momentos de alegría y satisfacción, también han habido y seguirán habiendo momentos desafiantes. Pero esos momentos jamás deberían ser motivo de arrepentimiento. Por el contrario, es tanto lo bueno como lo malo. Tanto los desafíos superados como las alegrías compartidas lo que nos hacen más fuertes como familia y nos preparan para el futuro. Amigos, recordemos que la manera en la que enfrentamos cada paso, cada caída y cada triunfo son parte de la huella que dejaremos en el mundo a través de nuestros hijos. Todo lo que vivimos juntos formará parte de su historia. Y es por eso que lo mejor que podemos hacer por ellos es adoptar una perspectiva correcta de nuestro trabajo como padres al disfrutar el proceso. Porque de esta manera nos aseguraremos de que el día de mañana, cuando miremos atrás, podamos decir con alegría y satisfacción, falió la pena.